Canal patrocinado por G2A, compra tus juegos al mejor precio utilizando este código de descuento en el enlace de abajo en la descripción, un saludo Suscribiros si lo estáis para mor y en este vídeo vais a ver una de las cosas que más puñetero asco me dan de este juego y que llevan ocurriendo siempre y que tiene pinta que van a seguir ocurriendo siempre, por desgracia, ¿vale? Así que bueno, dejadme luego en los comentarios qué opináis al respecto y lo dicho, nos vemos durante el vídeo, hasta ahora Vale gente, nice, tenemos aprendida también la escopetita A ver si quiere... Vaya laja ahí chaval Escopetita también, vale Siguiente Su fusil, ¿no? Que su fusil tampoco tengo tantos, gente Sí, tengo un par de ellos Vaya, vamos a jugárnosla Y al menos podemos salir con Thompson Lo siguiente va a ser Bolt, tengo varios también Vale, voy a tirar las cositas que tengo aprendidas, las que no, ¿no? Para ir aprendiéndolas Conforme vaya pasando el time Esto lo podemos recargar Porque lo tengo aprendido Nice Vale gente, perfecto, tenemos Bolt Por fin, aprendidete ya Y ahora lo siguiente que vamos a hacernos va a ser las balitas Vamos a prendernos las balitas verdes ya para salir con la escopeta buena Y con las balas verdes, obviamente, ¿no? Vale, las tenemos Perfecto Vamos a dejar la mitad Esto lo cargamos Y también quiero aprenderme Estas cositas, ¿no? Tengo sobre todo un huevo de pecheras, ¿eh? 11% Claro, porque está hecho una pasa, ¿sabes? Bueno, lo mismo da Lo mismo da, gente Si esta casa no la van a petar en cualquier momento O sea que... Pero bueno, fijaros, ¿eh? Todos estos son de mis víctimas Hostia, lo aprendimos Perfecto 24% Esta ni de coña, ¿eh? Ni de coña Entonces ya nos podemos poner esto Ahí tú, OP Venga, uno Esta ya os digo que ni de coña Voy a prender esta también 11%, si imagináis que la prendo Me parto el culo, ¿eh? No quiere Vamos a ver el casco de lata de café Hostia, aquí dándole Sin preocuparme, gente Porque consigo Ya sabéis que los modificados Es más fácil conseguir esto Farmeando ratones y tal Te equipas fácilmente con las maduras Vale, es por ello que prefiero Ir aprendiéndolas aquí poquito a poco Mira, ¿veis? Este ya le tengo aprendido Nice Me lo voy a hacer del tirón Porque creo que es mejor que el de cubo, ¿no? Vale, sí, es mejor el de café, gente Pero por muy poquito, ¿eh? Por muy, muy poquito 33 contra las balas Bueno, pero depende, ¿eh? Según lo que se mire Vale, ¿qué más da, gente? Me llevo este que mola más Y vamos a echar un ojo, gente A la casita esa Donde nos encontramos con el señor ese Que nos dio mataril Al principio Cuando éramos unos tiesos Que íbamos con arco Así que vamos para allá A ver si hay suerte Y le podemos petar Con los poquitos misiles que nos quedan Vale, gente Aquí está este señor Que es el que nos mató Si os acordáis Que haremos unos tiesos Y nos reventó con un AK O sea que tiene que tener cositas Las cosas las tiene En la planta baja 100% Y desde aquí Se le hace un trampo Pero Aquí me pilla el building Me cago en todo, loco Pfff Puedo gastar los 12,4 en ese muro Y los 4 en la planta baja Voy a hacer eso, gente No tengo aprendido el El blueprint de los C4 Pero la venganza Puede más Yo creo Ya que tengo los pepos, gente Me da igual gastar los C4 Sinceramente Yo creo que prefiero vengarme Antes que Que lo otro Mirad, desde aquí Ya está Dos C4 Aquí, gente Del tirón Y los 4 pepos Para romper Lo que es el fundación ¿Sabes? Voy a correr Me da miedo Porque estamos al lado De una puente Tras ratón Y con Lope Que está Mira, si está aquí El notas Ay, trampe Dame esto 23.000 Mira, hay 4.000 de azufre Nice Bueno, pues otro palete bueno, gente Ponemos esto 160 de alta calidad Ojito Me llevo esto también Y le vamos a quitar Todo, eh Lo que nos pueda Atacar, gente Esto de hecho Me lo voy a poner Eso Que se caiga Me da igual Porque tengo el blueprint Y no cuesta nada hacerlo Uh Vacío, ¿no? Está preparándose aquí Una Pues si lo tiene todo abierto, loco Aquí, aquí tiene las cositas Mira, lanzallamas y todo, gente Perfectísimo 6.000 de azufrito Mira, dejo hasta los fragmentos ¿Sabes? Bueno, los fragmentos me los voy a llevar Y dos ordenadores, Tim El bol se lo dejo Porque tengo 610 de pólvora Tengo aprendido el blueprint Bueno, gente Pues mira, se queda esto aquí ¿Vale? Porque tengo aprendido el blueprint ¿Vale? De la pechera también O sea que me importa tres narices El lanzallamas me lo voy a llevar Porque no lo tengo aprendido, gente Fijaos lo que os digo Mira, vale Más tela Más balas Vale Cuero Te lo puedes quedar No me entra 8.000 de carbón Esto sí que me lo tengo que llevar Quédate con las incendiarias No tienes nada más, ¿no? Nada, tu casa My friend Y aquí todo el techo Es de paja, ¿no? Sí, pues no tiene más, ¿eh? No tiene más, gente No tiene más Vale, gente Pues lo hemos recteado En condiciones, ¿eh? Nos hemos llevado Bastante loot Como estáis viendo Y no hemos gastado pepos Así que podemos ir a la casita Además de la ratón Esa que vimos Para reventarla Ahí sí Al final esto que ha puesto Para defenderla mejor Le ha salido caro O sea, la verdad es que la casa Una mierda de casa Gente Con todas las palabras, ¿eh? Más fácil de raidear Que antes Cuando la vimos al principio En el anterior vídeo La verdad O sea, chupá Desde aquí se llegará Gente, ¿vosotros creéis? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que me quedo justo Justo, loco Vale, sí Sí llego Sí llego Vale Vamos a darle pepazos aquí A muerte Solamente tengo cuatro Así que rezar Porque está aquí el loot Vamos a darle ahí Desde arriba Mira, mira Todo open, ¿eh? ¡Uh! Va, pero no hay un cagao aquí Mira, aquí está el teo Nah, este es un tiesales Que flipas Lo tendrá todo en alijo Seguramente No, por suerte Gasté los pepos, gente A ver si sube y me lo cargo Al tío este Venga, ahí cerrado ¿Qué haces, loco? Qué susto me dio, tío Me dio un sustaco Que flipas, ¿eh? Por lo menos nos cargamos al tío Había que gastar los pepos, gente Lo mismo tiene aquí las cosas No Este tío no tiene nada Es una casa troll, gente Literal A ver si viene y me lo ventilo Buah, me ha reventado, loco No sé cómo Pero me ha reventado, ¿eh? Vamos a curarnos ¿Cómo no le di ese escopetazo, tío? Ahí sí te digo Ahí sí te digo Vale, le veo la sombra ¿Cómo no murió, tío? ¿En serio, loco? ¿En serio no murió? No me lo creo Tiene que llevar de botiquines, gente Lo que no está escrito Pero bueno, una casa troll No había nada ahí Y lo poco que llevábamos Lo hemos perdido Una vez que se gana Otra se pierde, gente Lo que no entiendo es cómo no Cómo ha sobrevivido ese tío, ¿eh? Sinceramente O sea No lo entiendo A tu casa, compi ¡Hala! ¡Vendetta! ¡Vendetta, my friend! Me acabo de hacer el home Y le he cazado al tío Aquí construyendo, ¿sabes? Pobrecito No sé qué estaría haciendo Y claro, es tontería que bajemos O sea, nuestras cosas las hemos perdido Porque no te puedes hacer el home Vámonos de aquí con las cosas, gente Hemos perdido basura Pero bueno, hemos recuperado Prácticamente casi todo lo que hemos perdido Taca Y Taca Vale ¿Veis? Esto está raideado, gente Mira, ahí tiene el armario, ¿no veis? Está raideado O construido como el culo Básicamente Yo creo que esto está raideado, ¿eh? Sí Y por aquí fijo que tienen cosas Ya os lo digo Este suelo de madera Indica Algo Pues no, gente Pues no No voy a poder mirar ahí Pero bueno, ya os digo Esta casa estaba raideada Se veía desde arriba Vale Así que Nada Vamos a Nuestro otro zulete, gente Donde tenemos las cosas Y a ver si podemos raidear algo ¿No? Vale Deja ¡Qué malo eres, loco! ¡Qué tío más malo, tú! ¡Mi madre, lo que le acabo de quitar a este tío! ¡Mi madre, tú! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, gente! ¡No me lo puedo creer, chaval! ¡No me lo puedo creer, Tim! ¡No me lo puedo creer, de verdad! ¡No me lo puedo creer lo que está pasando aquí! ¡Me ha baneado, gente! ¡Me ha baneado! ¡Me ha baneado, chaval! ¡No me lo puedo creer, chaval! Pues sí, Tim, acabáis de ver bien Humillé a uno de los admins, gente con un hacha de piedra El tío estando full equip en su propia casa Me llamó Hacker y que había utilizado Super Jump para entrarle en la base Una base que no tenía armario, gente Y utilicé Super Jump para subirle en la base, ¿sabes? Cuando tenía una roca, que la acabáis de ver con vuestros propios ojos En la cual me subí encima Y de ahí caí prácticamente dentro de la casa O sea, lamentable, gente Lamentable Hacía que no veía a alguien tan manco Y tan lamentable en Rust muchísimo tiempo Me baneo del server, gente Me baneo del server Después me desbaneo Y como habéis de ver, según entré Me había matado, obviamente Se había vuelto a recuperar sus cosas Y no me las devolvió Me baneo Me mató Me desbaneo Y ya yo no tenía ya nada, prácticamente Lo dije por el SA que me las devolviese Y no me las quiso devolver Con lo cual, por mi parte Hasta luego este servidor Me piro Hasta luego, Lucas Los que sepáis que servidor es, gente Por favor No lo toquéis Abandonarlo desde ya Si no tenéis mucho que perder Abandonarlo O por el contrario Probablemente a la larga Os lo van a hacer perder ¿Vale? Decidme en los comentarios que opináis al respecto Ya os digo Una situación Lamentable Que yo no creía posible Que hubiese alguien tan Sumamente Y me permite la expresión Retrasado Un ambiente tan sumamente retrasado Como para ser capaz De esta basura La verdad, o sea No No me entra a la cabeza, gente Como puede existir gente tan manca Pero de verdad, eh No me entra a la cabeza Así es, gente Espero que hayáis disfrutado el vídeo Como digo siempre Yo desde luego que no Según estoy viendo esta escena Me estoy cabreando Pero bueno Un saludo a todos Soy Genuine en uno de tres Y nos vemos en el siguiente vídeo Que ya os garantizo Que será en otro servidor Cuando pueda revelar El nombre de este servidor Os lo diré, gente Para que no lo piséis Ya sabéis que a mí Me han pasado varias cosas De estas en otros servidores, gente Y siempre os lo he dicho Y os he enseñado el servidor Pero esta vez no puedo Porque como sabéis Está Mian también en el server Y no le quiero joder a la serie Lo típico que enseña el servidor Y entra algún niño rata Para buscar la casa de Mian Sabiendo donde tiene todas las cosas Ya que Porque ve sus vídeos o lo que sea Y le raidee a posta Haciendo trampas ¿Vale? Así que eso no lo voy a hacer Pero cuando Mian me diga Que no está en este server Revelar el servidor, gente Para que ni Dios Lo pise ¿Vale? A ser posible Bueno, los que queráis entrar ¿No? Pero ya os digo Por vuestro propio bien No entréis a esta basura De servidor ¿Vale? Los que lo sepáis Que soy consciente Que muchos de vosotros lo sabéis ya Pero los que no lo sepáis No os preocupéis Que en cuanto pueda Os diré el nombre del servidor Para que no entréis Y que si entráis Sea para ponerles hasta arriba Y os largueis Básicamente En la gente Un saludo a todos Soy Jirine93 Y nos vemos en el siguiente vídeo Que como os digo Será en otro servidor Por supuesto Hasta luego Chau